Parece, dicen, de repente, ella es conductora de noticiero Agustina, es divina, nosotros la conocemos. ¿Austina Casanova? Sí, parece que está saliendo con, mirá, no sé si... Es de viejo. No, no, está saliendo con Agustina Casanova. Escúchame, Dalia, dame, dame, es la vieja esta. No, pero chicos, déjame... Está con Guillermina, dame, dame esto, ¿cuándo es esto? Está esperando un bebé con Guillermina Valdez, es el más viejo. Está mirando una de... Es viejísimo esto, él está con Guillermina Valdez. Bueno, chicos, pará, es de 11 de enero del 2013, Dalia. No pasa nada, sigamos, 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 no se lo tenés, listo. ¿Qué pasa una nueva? Sí, a ver, María Fernanda Callejón, nos casamos porque creemos que el amor para toda la vida y para todos los días. Miren lo que es la Callejón, con 47 años, chicos, se va a comprometer y se va a casar el 14 de febrero, Día de los Enamorados, miren ese cuerpo. La Ricky, que es un gran músico también. Exactamente, Fer, un beso grande, la bárbara. A ver cómo es la pose de la pareja, ¿por qué se ven? Hacela, dale, dale, parense, parense, a ver, y a ver cómo es. Vos, vos, Dalia, vos, Dalia, saca el totó, ahí está. A ver. Cara de nos casamos. Nada que ver, chicos. No, no seríamos una buena pareja. Fernanda Divina. Seguimos un poquito con el Dalia. Ricardo también. Yo voy a ir acá, esto la verdad que me sorprendió muchísimo, habla de una pareja que se va a su final, él es jugador de fútbol, todos lo conocemos, al Kun Agüero, casado. Número uno. Número uno, que estaba con la hija de Maradona. Bueno, aparentemente estaría saliendo Kunachiles, se llama La Princesita, una diva del musical. Ay, me gusta La Princesita. Por favor, pongamos La Princesita, please. Pero es muy raro que esta pareja se arrupa por esto. Por favor, podemos poner eso de... Mentiroso, 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 mentiroso. Bueno, chicos, la canción es el título, Dalia. Y un día, Dalia, estoy leyendo. Cuando estés con otro... Me encanta su música, Dalia. Esa quería cantar, Dalia. Acabo de subir el rating. Sí, cantá, cantá. Cantá, cantá. Cantá, otra. Otra, otra. Sigue subiendo, Dalia. Mirá que bien, vamos. Sigue subiendo, Dalia. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a ver, somos el coro, somos el coro. Vamos a ver, somos el coro. Vamos a ver, Dalia, nosotros somos los remadores. Hacemos los bailarines. Vamos a ver, nos vemos. ¡Muy bien, muy bien! Así lo vieron. Ahí está. Vamos por ahí, para el otro lado. Ay, Dios, qué difícil hacer televisión, chicos. Está tonta. Bailá, bailá. Bailá, bailá. ¡Piso! ¡Los cámaras bailan! ¡Vamos, Bárbito! No me sabes, para qué me mandas flores. Mira lo que hizo, está parecido. ¡Pero te perdona! ¡Piso!